Hasta 63 puntos habrían perdido los alumnos de los liceos emblemáticos por la implementación del ranking de notas en la admisión 2014. Un mecanismo que enfrentó durante este año al Consejo de Rectores y a los estudiantes secundarios y que finalmente fue zanjado por la justicia. Vamos a conocer un poco más detalles de este tema. Tomamos contacto ahora con una de nuestras unidades móviles donde está Beatriz Aputa, a quien le preguntamos qué está pasando. ¿Cómo estás, Bea? Buenos días. ¿Cómo estás, Bea? Muy buenos días. Un dato relevante, el que entregabas tú, sin duda se han hecho diversos análisis respecto a la aplicación del ranking de notas en este proceso de admisión. Y también, por ejemplo, te cuento que la Universidad Católica también realizó un análisis en donde revela que cerca de 4.400 alumnos obtuvieron el máximo puntaje en el ranking de notas, es decir, 850 puntos debido a su desempeño escolar. Sin embargo, en la prueba de selección universitaria, la mitad de ellos habrían obtenido menos de 600 puntos. Queremos analizar, claro, por qué se da este fenómeno y también queremos conversar de cuál es el balance que hace él, claro, con el rector de la USACH y también vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Solesi, a quien le agradecemos por estar con nosotros en CNN Chile. Rector, primero preguntarle por este balance que se hace. ¿Cuál es el balance que hace usted del ranking de notas? Bueno, primero que tal, buenos días a todos, a CNN. Quiero primero señalar, el balance para nosotros tiene varias aristas, digamos. Uno que llevamos un proceso hasta el momento bastante prístino, bastante ejemplar, no hemos tenido mayores dificultades. Los reclamos hasta la noche de ayer eran 209 reclamos, más bien de notas que no estaban puestas, que los colegios no habían colocado o algunas correcciones de la prueba. Pero en general el proceso ha sido bastante, no hemos tenido más reclamos. Yo creo que muy temprano todavía para sacar un análisis o para hacer un análisis y tener conclusiones acerca del ranking. La verdad es que el ranking se puede evaluar bien cuando veamos qué alumnos fueron incorporados o quedaron en el proceso de selección en las distintas universidades usando el ranking como elemento gatillador para eso. Y cuáles aquellos no pudieron entrar usando el ranking como un elemento que les perjudicó y que por eso no pudieron entrar. Ahí efectivamente se ve la dificultad para unos, para los últimos y la bondad para los que tú digas o que se diga, por ejemplo, que de los tantos, que de 100 que dieron, que están en los primeros lugares, no es cierto, la mitad no les fue bien en la prueba, no tiene más de 600 puntos, es lo normal porque la prueba, nosotros sabemos que la prueba muestra la realidad de la segregación que hay en Chile en la educación escolar. menos de la mitad de los colegios en Chile, o más de la mitad de los colegios en Chile tienen una educación que es mala desde el punto de vista de los contenidos, del desarrollo de los profesores, digamos, de las características que tienen, ellos provienen de familias vulnerables, entonces probablemente eso va a ser una constante. Eso se muestra en la dispersión que hay en la prueba entre los colegios particulares pagados y los particulares subvencionados. Por lo tanto, ahí no hay un análisis que nos permita a nosotros tener claridad sobre este fenómeno. Lo mismo aquellos que no dan una buena PSU y que tienen buen ranking van a tener problemas para entrar, digamos. Pero aquellos que tienen muy buen ranking o buen ranking y tienen una PSU razonable también van a poder entrar. Ellos antes no podían entrar. ¿Qué pasa, Rector, con los alumnos de los liceos emblemáticos, como por ejemplo del Instituto Nacional, donde se habla de una pérdida de hasta 63 puntos en algunos casos para poder entrar? Es que yo creo que estamos comparando cosas distintas. O sea, primero cuando uno compara promedio puede comparar cualquier cosa. O sea, no tiene mucho sentido eso. Hay que ver cuántos alumnos del Nacional estaban bajo el promedio, por ejemplo, de su curso. Y a ellos no les va a ayudar el ranking, porque en ningún colegio a los que están bajos van a tener el mismo puntaje que la NEM. Entonces, es muy primario hacer esa comparación, digamos. O sea, de decir, tanto la diferencia es tantos puntos en promedio. Yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más detallado, un poquito más profundo. Y esperar, yo diría, lo que va a ser el resultado de las postulaciones. O sea, cuando ya los alumnos queden seleccionados. Pero tomando en cuenta también declaraciones por partes de los mismos alumnos, ellos, claro, venían de cierta manera vaticinando un escenario donde muchos se iban a ver perjudicados debido a la exigencia también que tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional. Tomemos este ejemplo. ¿Hay un problema en ese sentido en el ranking de notas? No, yo creo que no lo hay. Van a haber alumnos que están en condiciones de... Que ellos se sienten perjudicados. Pero esos alumnos están por debajo de la media de su curso en términos de notas. Y para ellos no hay bonificación. Hay las mismas notas NEMS que tenían antes. Yo creo que el problema del Instituto Nacional es que ellos tratan de jugar todo a la PSU. Y se olvidan de las notas de ciencia media y ahora del ranking. Entonces eso obviamente nos va a perjudicar. Rector, usted ha mencionado que la medida es correcta, pero que no es perfecta. ¿Cómo se debería mejorar? La medida va en la dirección correcta. Y va a permitir la inclusión de muchos estudiantes, buenos estudiantes, que no han tenido las mismas características que las que han tenido, por ejemplo, el Instituto Nacional. No han tenido ni el nivel de los profesores, ni el nivel de insistencia para preparar la PSU que llega en un momento a ser complejo, digamos, como es en el Instituto Nacional. Y ellos van a poder ingresar a la universidad. Ahora, nosotros decimos que hay una medida que va en la dirección correcta y esperamos que esté el resultado final como va a poder hacer un análisis. Ahora, eso no significa que algo que va en la dirección correcta de repente a algún caso en particular no pueda afectarlo. Y eso puede existir, digamos, y está dentro de lo que ocurre normalmente. Ahora, ellos han venido anunciando esto. Nosotros hemos venido anunciando lo mismo, que esta es una medida de inclusión, que es un paso que se está dando, que van a haber casos que posiblemente pudieran ser perjudicados, porque en el caso de los argumentos gozados por el Instituto Nacional, no eran argumentos razonables, digamos. O sea, eso de que ellos tenían nota más baja, pero otros no. Ellos tienen promedio nota más alto que mucho del promedio de los colegios. Ahora, estamos esperando lo que diga la Corte, finalmente, para seguir avanzando en el tema. Nosotros pensamos que el paso siguiente es el ranking puro, con una metodología adecuada para hacer ranking puro, y es algo que el Consejo de Rectores ya planificó para el año 2016, y esperaríamos que el año 2016 pudiéramos incorporar este ranking puro, que pudiera resolver algo mejor este tipo de problema, pero es difícil resolverlo. Porque ahí los alumnos bajo el promedio van a tener un castigo por estar bajo el promedio. Pero usted se preveía esta situación, ¿ya se sabía efectivamente cuál iban a ser tal vez algunos de los problemas, tomando en cuenta los análisis que se han hecho hasta ahora? No, nosotros no veíamos casos, no vemos todavía casos particulares, individuales, pero en general teníamos una apreciación que a los estudiantes que estaban por debajo de la media del Instituto Nacional les iba a afectar el no tener mejores notas, digamos. O sea, y eso es así, pero nosotros no somos responsables absolutamente de lo que pasa al interior del Instituto Nacional, de cómo ellos enseñan, si se centran en la PSU y están con eso todo el tiempo, bueno, obviamente que van a tener alguna dificultad. Yo creo que la invitación es que ellos también miren al interior de su colegio. Perfecto, Rector, usted habló también de la segregación, que se evidencia con los resultados de la prueba de selección universitaria, y un dato que también llama la atención es lo que ocurre en las regiones. Por ejemplo, a diferencia de la región metropolitana y también de la décima región, todas las otras tienen 500 puntos. ¿Qué le parece esta situación y cómo debería solucionarse? O sea, uno observa que en la medida que está no en Santiago, tiene menos posibilidad de obtener buenos resultados. Y en la medida que está en colegios más vulnerables, tiene menos posibilidad de obtener buenos resultados. Eso es una segregación de tipo socioeconómica, cultural, de ubicación geográfica dentro de la región metropolitana y de ubicación geográfica dentro del país. Ese es un tema que no podemos resolver directamente desde el sistema universitario. Tenemos que resolverlo mejorando la calidad de la educación general a nivel del país, o sea, en básico y en medio. Y tenemos que hacer un esfuerzo grande entre todos, porque lleguen los mejores profesores, tengamos los mejores resultados y las mejores condiciones para que esos estudiantes estudien. Rector, usted este fin de semana en entrevista con un diario, usted dijo que concordaba con el proyecto de Michelle Bachelet, tomando en cuenta también que usted ha dicho que la prueba de selección universitaria se agrega. ¿Debería Michelle Bachelet hacerse cargo de este tema? ¿De qué manera? No, yo creo que lo que debe ocurrir es que la prueba de selección universitaria que se agrega, pero yo lo que estoy diciendo es que la educación general es la que se agrega, no la prueba. Cualquiera sea la prueba de contenido va a mostrar lo mismo. La prueba no puede mostrar algo que esté al margen de la realidad. O sea, la prueba no te puede mostrar que el colegio de acá es igual al de acá y tiene la misma enseñanza que el de acá. Uno podría decir, bueno, entonces voy a esconder la cabeza como la va a destruir, elimino una prueba de selección universitaria. Y nunca más voy a saber de que un colegio es mejor que otro, que tiene mejores alumnos, que saca mejores resultados. Eso sería lo más absurdo que podría hacer un país. Una prueba de contenido siempre va a tener que haber. O sea, PSU, llámame la cosa, va a tener que haber, porque vamos a tener que estar midiendo qué es lo que pasa entre el sistema más vulnerable y el sistema que tiene más capacidad, más potencial o más recursos. Y para eso la idea nuestra es ayudar en el intertanto, en que mejoramos la calidad de la educación, en que emparejamos eso que los estudiantes del colegio público tengan igual, digamos que un colegio particular pagado, iguales elementos como para estudiar y tengan iguales resultados. Mientras esperamos eso, introdujimos el ranking para que ese ingreso a la universidad que no es, el dar la prueba, no sea tan segregador como ocurrió hasta ahora. Perfecto, rector, le agradecemos este contacto. Bueno, Vero decía entonces el rector Juan Manuel Solesi que una vez que finalice el proceso de admisión recién ahí, se van a poder hacer análisis concretos de los resultados principales que ha dejado el ranking de notas. Sin duda que también vamos a estar muy pendientes de esos análisis, los que hagan tanto el Ministerio de Educación, como también el Consejo de Rectores y las diversas también universidades, Vero. Bien, gracias Bea por el despacho, también al rector Solesi. Nos vemos más adelante por otras noticias. Hasta pronto.